Lo que ven a mi alrededor son las instalaciones de la nueva sede sur de la Universidad EXI. Instalaciones de suma importancia para la educación en toda Colombia, pero además para habitantes de localidades como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y muchas otras. Además de completar carreras de pregrado y posgrado como Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química y Gastronombo. Hoy el 40% de nuestra población es de este sector. Para que estos muchachos no tuvieran que pasar las dificultades de transporte para llegar a las otras sedes, resolvimos implementar la sede sur. La gente que viene de estudiar aquí se puede quedar porque puede desarrollar toda su carrera aquí, porque hemos migrado a los laboratorios y es más, los laboratorios nuevos, como los de energías renovables, energías solares, energía eólica, los laboratorios de materiales. Llegar a esta zona, la universidad, es traer paz, es traer conocimiento, es traer desarrollo. Hemos sido una institución muy propositiva y hemos creado como nuevos formatos, traído nuevos formatos y hemos gestionado como una capacidad administrativa para la innovación y estamos ahorita retomando ese ímpetu y ese aliento y tratando de llevarlo a la creación de nuevas disciplinas, de nuevos formatos educativos, de nuevos ambientes de aprendizaje y de nuevas formas de enseñar. Así se inaugura la nueva sede sur de la Universidad de EXI, adecuada con laboratorios, cocinas industriales y todo tipo de espacios innovadores en el país para seguir ofreciendo lo mejor de la educación superior a nivel nacional. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio de gastronomía que se abre ahorita en Bosa, un lugar mágico, especial, que cuenta con unos grandes equipamientos, grandes docentes y que venimos a crear el primer centro de gastronomía e innovación del país. Va a ser un centro donde nosotros vamos a poder patentar, crear e innovar, trabajando no solamente desde este ambiente de aprendizaje que es una cocina, sino articulándonos con los laboratorios de química, robótica, mecánica, que se tienen en toda la sede, ya que este es un proyecto en conjunto donde tratamos de unificar toda la propuesta de formación de los programas de la Universidad. Laboratorios locales con la mejor tecnología, tecnología de punta. Son laboratorios muy modernos, pensando justamente en darles el plus a los estudiantes que crecen con los mejores técnicos. Vale la pena, vale la pena porque la universidad en el contexto nacional no es de las costosas, es una universidad que hace accesible su matrícula en la que han tenido siempre nuestros muchachos facilidades de pago. Pues todo el mundo está invitado aquí a la Universidad EXI a estudiar, a gozar de un ambiente muy agradable para estudiar y para investigar. La invitación es a conocer esta sede absolutamente única y colosal, adecuada con laboratorios de mecánica, automotriz, ingeniería química y muchos otros que no existen en este momento en el país. Bienvenidos todos a la nueva sede sur de la Universidad EXI, que marca un hito para la educación superior en toda Colombia. Gracias por ver el video.